En esta parte final del curso de Google Looker Studio te voy a enseñar algunos elementos o ideas para mejorar el diseño de tus reportes y eso es añadir contraste. ¿Cómo quiero comenzar la idea? La primera práctica que quiero recomendarte es que cuando tú crees un reporte con varios gráficos la idea es que de forma visual muestres la prioridad de tus métricas. Por ejemplo, si tu reporte luce así donde todos tus gráficos tienen el mismo tamaño pues lo que estoy diciendo es que básicamente yo no sé cuál es mi prioridad. Por eso un cambio que te invito es pon más grandes los gráficos que contengan las métricas más importantes. Por ejemplo, en vez de tenerlo como lo teníamos donde todas las métricas eran igualmente importantes donde realmente no había ninguna prioridad, más bien podemos cambiar la distribución de esas métricas para que nos aseguremos que lo más grande sea lo más importante. Por ejemplo, esa métrica más grande puede ser la de ventas y las demás sean las que expliquen esas ventas. Ahora veamos otro tip. Veamos otro ejemplo de priorización porque la priorización define el contraste y el contraste hace que lo más importante se destaque. Si yo te preguntara a ti cuál es la prioridad de esta tabla, tú me dirías bueno, están desglosando por campañas y lo que yo veo es que lo más importante es el CTR porque es la primera métrica que está mostrada en esta tabla pero realmente quizás eso no sea la intención de la persona que está creando este reporte. Así que vamos a modificar un poquito esta tabla. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta tabla y estos van a ser los cambios. Lo primero es que tus indicadores más importantes deben ir primero. Para mis campañas en Google Ads, por ejemplo, lo más importante es el costo por conversión y es exactamente el primer indicador que estoy poniendo. Después como recomendación es que organizes tus datos de menor a mayor de acuerdo a ese indicador más importante. Como puedes ver, las campañas están organizadas de menor a mayor costo de adquisición. Ahí ya tengo un orden de lo que estoy viendo. Y lo segundo es que estoy removiendo métricas que no eran tan indispensables como por ejemplo las impresiones o el CTR. Realmente los indicadores que me importaba ver era cuál es mi costo de conversión, cuántas conversiones he tenido y cuál es mi gasto total en publicidad para cada una de estas campañas. ¿Y cómo logré crear esta gráfica? Simplemente cuando tú vayas a Google Looker Studio asegúrate que tu tabla tenga estos parámetros. Este caso lo estoy haciendo con Google Ads y la dimensión es por campaña y las métricas que yo estaba utilizando eran el costo por conversión, las conversiones y el costo que representa el gasto en publicidad. El otro elemento que tuve en cuenta fue que yo quería organizar esta tabla por costo de conversión de forma ascendente. ¿Por qué? Porque quería mostrar de primero el costo de adquisición menor y de ahí ir bajando hasta el costo de adquisición mayor. Ahora veamos otro truco. Para inclusive reducir mucho más el esfuerzo de tu audiencia, de las personas viendo este reporte, puedes utilizar formatos condicionales para destacar exactamente cuáles son por ejemplo las campañas que tienen un buen costo y las que no tienen un buen costo. Aquí por ejemplo estoy utilizando un formato condicional para destacar en verde las campañas que lo están haciendo bien, cuyo costo vale la pena y también en rojo las campañas que le están yendo mal. ¿Cómo crees tus formatos condicionales? Esto es muy sencillo. En Google Lucre Studio tú vas a hacer clic en la tabla que quieres modificar y en la opción de estilo, la primera opción que te va a aparecer es formatos condicionales. Ojo, estos formatos condicionales solo están disponibles para ciertas métricas. Puntualmente creo que está en las tarjetas de resultados y también en las tablas. Entonces en esta tabla puse un formato condicional, así que voy a crearlo. Voy a hacer clic en añadir formato condicional. Aquí yo ya había creado estas dos reglas, pero te voy a mostrar cómo luce. Es muy sencillo. Simplemente así como yo creo filtros, también creo formatos condicionales. Aquí que le estoy diciendo, si el costo de conversión es menor a 20, por favor ponga el texto en verde. Y si el costo de adquisición es mayor a 90, por favor ponga el texto en rojo. Como ves es muy visual y es muy fácil crear este tipo de reglas. Al igual que lo haces en Excel, así también funciona en Google Looker Studio. Veamos este otro truco que es muy poco utilizado. ¿Por qué lo digo? Porque Google Looker Studio por defecto no te permite tener colores de barras distintos. Aquí, por ejemplo, este gráfico de barras lo estoy haciendo para destacar el dato más importante. ¿Cuál es el dato más importante? Que las campañas de Smart Shopping son las que mejor rendimiento tienen, las que más conversiones tienen. Y me quiero asegurar de que estoy mostrando eso y por eso es que lo destaque en verde. Pero ¿cómo hice eso? Ya que Google Looker Studio por defecto no me lo permite. Ya te voy a mostrar. Lo que voy a hacer es que voy a hacer clic en la tabla. Voy a asegurarme que el tipo de gráfico que estoy utilizando es un gráfico de barras combinado. Porque mira que aquí estoy desglosando. Y voy a hacer lo siguiente. La dimensión que estoy utilizando es tipo de anuncio. Aquí en este caso el Add Time me está diciendo que yo tengo Smart Shopping, tengo Responsive Ad, tengo otra cantidad de tipos de anuncios. ¿Qué voy a hacer con esa dimensión? La voy a poner tanto como la dimensión principal como la dimensión de desglose. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y ahí sí pongo la conversión que yo quería. Ahora, ¿qué cambio yo voy a hacerle? Una vez me asegure que la dimensión sea tanto para la dimensión principal como la secundaria sea en la misma dimensión, lo que voy a hacer ahora es que me voy a ir a estilo y en estilo voy a poner gráficos apilados. Voy a poner Stack Bar. Ya vas a ver por qué estamos haciendo eso. Y finalmente, lo que voy a hacer es que voy a cambiarle el color. Por defecto, cuando yo creo gráficos de barras, solo tengo un color. Pero lo que yo puedo hacer es poner un color de acuerdo al orden de las barras. Aquí, por ejemplo, cuando pongo esta opción, lo que hago es que la primera barra esté en verde y todas las demás continúen en gris. Y de esta forma creé este efecto donde el gráfico de barras destaca el dato más importante. En esta clase vimos casi todos los elementos que Google Looker Studio nos permite para diseñar nuestros reportes, para ponerles personalidad, para añadir nuestros logos, nuestros colores y hacer que estos reportes sean más persuasivos. En la siguiente clase te voy a enseñar cómo hacer que estos reportes sean compartidos con una audiencia. Cómo compartirlos vía email, vía PDF, vía enlace o crearlos como un sitio web. Nos vemos en la siguiente clase. En esta clase te voy a mostrar cómo compartir tus reportes con una audiencia. Y es muy sencillo. Cuando tú te vas a Google Looker Studio, a cualquier reporte, hay un botón en la parte superior derecha que dice compartir o share. Y ahí me muestra las opciones que yo tengo para compartir. Por ejemplo, yo puedo invitar personas puntuales a que vean el correo, como verlo o también como editarlo. Si tú ya estás acostumbrado al entorno de Google, como por ejemplo compartir un documento de Google, un documento de Google Sheets, este sistema de permisos funciona exactamente igual. Al final del día, este es otro producto de Google. La otra opción que tengo es poder compartir un correo de forma automática para que, por ejemplo, mi audiencia yo diga cada lunes a las 8 de la mañana quiero mandarle este reporte a este cliente puntual. Ya te voy a mostrar cómo funcionan todas estas opciones. Entonces, una vez hago clic en este botón de share, mira las opciones que tengo. Tengo invitar personas, enviar correo, compartir un enlace, enviar el reporte, que es ponerlo dentro de un sitio o inclusive descargarlo como PDF. A eso se refiere download report o descargar reporte. Por ejemplo, si tú quieres compartir el reporte con alguna persona específica, más o menos luce así. Aquí yo, por ejemplo, este reporte lo tengo compartido con el equipo y algunas de estas personas tienen permiso de edición. Por ejemplo, Daniel puede editar el reporte, José puede editar el reporte y Joy pueden editarlo. Pero también puedes compartir un enlace. Y mira que la opción que yo tengo aquí es que cualquier persona con el enlace pueda ver este reporte. Así es el por defecto de cómo creé este reporte y los permisos que le puse. Vamos a ver otra opción. En el caso de enviar un correo electrónico, más o menos luce así. Cuando yo pongo enviar este correo electrónico, yo pongo los correos a los que yo quiero mandar este reporte y le pongo la frecuencia. Yo, por ejemplo, le pongo que el título del correo o el asunto del correo electrónico que diga Portal Metric Growth. Quiero compartir todas las páginas. Quiero que este reporte lo manden desde el lunes, enero 24 del 2022 y que empiece a las 8 de la mañana que manden este reporte. Y no solo eso, quiero que este reporte lo manden cada día. Como lo puse de esta forma, este reporte llega cada día a las 8 de la mañana al correo de todas las personas de Portal Metric. Eso también lo puedes hacer tú con tus clientes y con tu equipo. Para que no te tengas que estar gastando tiempo descargando reportes y mandándolos, simplemente puedes ajustar una frecuencia. Por ejemplo, cada semana, el viernes a final del día, puedes mandarle a tu equipo o a tus clientes estos reportes. Puedes mandarle a tu equipo o a tus clientes estos reportes de forma automática. ¿Cómo luce la descarga en PDF? Si tú eliges la opción de PDF, tú puedes elegir qué páginas quieres descargar. Y de acuerdo a las que elijas, simplemente vas a poder descargar una versión que ya puedes mandar con cualquier persona. ¿Por qué PDF es una muy buena idea? Porque muchos usuarios no quieren usar un entorno como Google Looker Studio o una herramienta, no les importa interactuar. La verdad es que les gusta más un PDF. Entonces, esta opción es súper ideal. Y finalmente, un truco un poquito más avanzado, por así decirlo, es embeber un reporte. De embeberlo es que quede insertado, que yo lo pueda poner dentro de mi sitio web. Y es tan sencillo como copiar y pegar este pedazo de código. Así de fácil se puede hacer. ¿Cuál es el asunto? Y esto es un truco adicional. Resulta que, en este caso, yo estoy viendo un reporte de Google Looker Studio embebido en un sitio web. Pero no estoy viendo la marca de agua, no estoy viendo los colores de Google. Esto es porque hubo un truco. Porque, por defecto, cuando embebes un reporte de Google Looker Studio en tu sitio web, va a aparecer el logo. Aquí, como lo hicieron, simplemente modificaron un poquito este script que están viendo acá, que tú estás viendo, para poder hacer este cambio. Igual, todos estos cambios y estas cosas que puedes ir aprendiendo, que son un poquito más avanzadas, las vas a poder ver en nuestros tutoriales y cursos dentro de Portal Metrics. Y con esto, has aprendido a compartir tus reportes de Google Looker Studio como quieras y con quien quieras. Oye, llegaste hasta el final de este curso. Hemos visto cómo conectar tus fuentes de datos a Google Looker Studio, casos de uso, cómo crear fórmulas, cómo crear filtros, cómo hacer tus reportes interactivos. Hemos visto de todo y en muy poco tiempo. Y como viste, es muy, muy fácil. Mi invitación para ti es la siguiente. Una vez termines de tomar este curso, crea tus propios reportes. Y si tienes dudas, contacta a Portal Metrics, contacta a nuestro equipo de soporte, agenda una llamada con nosotros. Y nosotros te vamos a ayudar a montar tus primeros reportes. De hecho, nuestro equipo te va a enseñar a usar Google Looker Studio en el caso que tengas dudas. Recuerda una cosa, Porter es la forma más rápida en la que puedes automatizar tus reportes de marketing dentro de Google Looker Studio. Y para eso tenemos el soporte que te he mencionado, los recursos, plantillas y tutoriales, una comunidad y un equipo que está dispuesto a ayudarte. Espero que hayas disfrutado este curso y nos vemos en un próximo video.